La Feria Poly Exchange La Feria Poly Exchange es un evento que se hace todos los años por medio del Departamento de Relaciones Internacionales. Es un evento que se hace para toda la comunidad gran colombiana, estudiantes y personas que están interesadas en hacer su semestre de intercambio por medio del departamento. Hay alrededor de 100 universidades con las que tenemos convenio hoy en día y la intención sería que por medio de esos convenios de cooperación mutua, los estudiantes hicieran su semestre de intercambio accediendo a unos descuentos y sabiendo que las materias y todo lo que vayan a hacer en el exterior va a ser homologado aquí en la universidad. Ojalá asistan, la feria va a ser los días 22 y 23 de septiembre aquí en el Politécnico y después de la feria cada persona que tenga consultas o algún tipo de duda con respecto al proceso de admisión, universidades, cursos de idiomas, en el bloque B, segundo piso, en la oficina de bienestar universitario estoy yo o está Natalia y con muchísimo gusto los atendemos. Bienvenidos a todos y pues ojalá todos puedan asistir a la feria que está bastante interesante.